Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez les vengo a mostrar un juego nuevo que sacaron de los héroes en pijamas en su sitio oficial Este juego salió hace un par de... creo que un mes si no me equivoco Es un juego de coloreal como pueden ver, están los dos juegos anteriores solo que este lo han... creo que está mal el logotipo, la miniatura de la imagen, este debería ser acá y está aquí, han añadido este juego que sería Coloring, ya saben que esta aplicación, digo esta página también está en la aplicación para Android, aplicación para Android pero ya me fijé para Android y todavía no lo han sacado, lo han sacado de recién acá nomás en el sitio oficial pero para Android no lo han sacado, así que va a estar muy pronto, me imagino que muy pronto ya lo van a sacar pero si desean probar este juego de inmediatamente, va a estar aquí abajo en la descripción del video la página oficial donde pueden jugar es este nuevo juego y bueno, no, vamos a probar el juego como es, es un juego de colorear así que vamos a ver y vamos a esperar un rato a que cargue y bueno, no, como pueden ver, aquí está el juego vamos a ver un poco lo que sería siendo el juego como pueden ver, es un juego de colorear también para decorar, si no me equivoco pero bueno, no, vamos a ver, aquí tenemos esta parte tenemos lo que sería siendo tres dibujos después tendríamos más acá, a ver tres fondos para poder decorar con pegatinas que ahorita les voy a enseñar también tenemos estos tres fondos, como pueden ver después de este lado tenemos el pincel que sería siendo la parte para colorear como pueden ver tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho colores en total ahí está tenemos este que sería como una combinación de estos tres colores como un tipo de arcoiris después tenemos acá en esta parte, como pueden ver lo que sería siendo las pegatinas, etiquetas, calcomanías como quieran decirlo no son tantas, son pocas bueno, no, que están los personajes y algunos objetos nomás así que vamos a ver un poco después lo más importante que es esto, que es el borrador para cuando hagan algo como pueden ver, radio acá pueden borrarlo, eso es lo bueno como pueden ver, ahí está podemos borrarlo así que vamos a ver un poco las imágenes como pueden ver lo podemos cambiar porque ya hemos usado y tenemos la foto de Catboy la imagen de Catboy para colorear después tenemos a Ulule después tenemos a Gekon que está aquí tenemos los tres personajes sería bueno que hubieran sacado de los seis personajes faltarían los tres villanos para colorear pero bueno, no después tenemos acá los fondos en los fondos para decorar con pegatinas, etiqueta yo voy a seleccionar este y vamos a poner este vamos a poner las pegatinas que estarían acá como pueden ver estas pegatinas no son para arrastrar le tienen que dar click aquí a cualquiera y ya y tenemos que seleccionar donde nosotros querramos como pueden ver vamos a poner uno acá ahí está Catboy después podemos poner acá así que vamos a seleccionar otra pegatina vamos a escoger a Ulule ahora vamos a poner uno acá y otro acá como pueden ver las pegatinas no se arrastran se seleccionan nomás vamos a poner a perdón a Gekko por acá ahí está después vamos a poner a Ninja Nocturno me imagino que están todos los personajes si están todos los personajes los principales y los secundarios ahí está vamos a ver me faltaría Romeo ahí está Romeo y me faltaría Luna ahí está vamos a ponerle ahí y vamos a poner este tenemos las manchas pegajosa un cráneo de de un dinosaurio después tenemos un regalo también para colocar como pueden ver podemos decorarlo ahí está lo malo que no se puede este quitar las pegatinas no se pueden mover a un lado si es que le fallan en algo tienen que darle en borrador y volver a borrar como pueden ver ahí está podemos borrar con calma y bueno los colores también están aquí como pueden ver tenemos rojo diferentes colores naranja amarillo vamos a usar este como pueden ver podemos escribir acá ahí está PJ máscara y yo escribir pero no me salió después vamos a ver la parte de los dibujos es un poco complicado para mí no sé para ustedes cómo será porque lo malo del dibujo que si ustedes pintan en un lado este no se pasa la línea como pueden ver se pasa así que hay que tener mucho cuidado en pintar si desean pintarlo la verdad que va a costar bastante yo no lo voy a pintar porque es muy difícil uno se pasa de la raya así que no voy a poder pintar esto porque es muy difícil ¿no? hubiera sido bueno de que seleccionara el color y tocáramos y tocáramos en esta parte por ejemplo y que se pinte lo que se sigue haciendo la máscara si tocamos las alas se pinte las alas así más fácil porque porque pintar así es muy difícil la verdad voy a tratar de pintar de rojo a ver si es que puedo aulule primero voy a pintar lo que sería haciendo toda esta parte después lo borro si desean lo pueden pintar así o si quieren se pueden tomar su tiempo nomás para pintarlo yo lo voy a pintar así después lo borro con con el borrador ¿no? vamos a pintar primero lo que sería la máscara pero bueno por celular pueden entrar a la página pero en la aplicación no está disponible todavía si ustedes entran a la página con su celular con un navegador van a poder dibujar van a poder entrar porque está disponible para celular también por navegador pero en la aplicación oficial todavía no está disponible y bueno como pueden ver cuesta bastante pintar aquí porque tenemos que ir con calma y lo malo de esto es que solo el borrador no tiene tamaño este es su único tamaño nomás de la cual tienen que hacerlo con calma si es que no se quieren pasar de la raya pero aunque sea no importa si lo borran un poco total que se note ahí está vamos a tratar de borrar los ojos pero no se puede no está bastante difícil la verdad voy a poner este que es el que más me interesa el logotipo vamos a poner el de blu led y vamos a poner varias blu led por acá vamos a poner por acá por acá por acá porque lo que me encanta este es que se puede poner así bastante la verdad se ve bastante bien y bueno no vamos a ver creo que se puede descargar una vez que acabemos esto vamos a ver podemos poner más logotipo para una tarjeta de cumpleaños podemos hacer creo ahí vamos a poner un regalo acá si es para fiesta de cumpleaños vamos a poner aquí y ahí está y acá este vamos a ver si es que puedo escribir porque es difícil escribir en pantalla mejor es este escribirlo por teclado pero aunque no se puede por teclado lo pueden creo que la imagen se guarda lo pueden imprimir y pueden poner acá su nombre pero bueno no vamos a ver este que es lo que voy a poner por acá voy a usar el rojo no un color que se note va a ser el verde no el verde no yo creo que el amarillo vamos a ver que puedo escribir vamos a poner este PJ máscara pero lo malo es que las etiquetas las pegatinas como pueden ver no se puede poner encima así que ese es lo malo vamos a rehacer todo de nuevo de nuevo pero esta vez con el ninja nocturno la verdad que se ve bastante bien cuando ponemos hartas pegatinas y vamos a poner ninja nocturno aquí solo está el ninja nocturno pero no hay ningún ninja lino ese es lo malo aquí está vamos a poner para que tape todo para que se vea bastante bien creo que no hay un límite para poner las pegatinas como pueden ver ya estoy teniendo bastante que hasta cubren y bueno no vamos a poner acá los regalos que sirven como para una invitación de cumpleaños como pueden ver seguimos el orden aquí, aquí, aquí aquí y aquí ahí está y una acá y bueno una vez que acabemos nosotros vamos a darle aquí y como pueden ver se termina lo podemos la verdad que está bastante bien vean una tipo carta para descargar para imprimir o si no un póster para poder para poder prenderlo en su nevera como pueden ver lo pueden descargar o si no lo pueden imprimir directamente aquí no yo lo voy a descargar a ver a ver qué tal es la imagen se lo voy a poner aquí en la pantalla para que vean qué tal es y bueno lo bueno que se puede volver a hacer eso es lo bueno se puede volver a cargar para empezar de nuevo lo pueden imprimir directamente o si lo quieren descargar y pasar a su celular o a su otro dispositivo lo pueden descargar y listo y bueno ese sería el nuevo juego que han puesto de los héroes en pijama como pueden ver eran dos ahora son tres solo que en el logotipo lo han cambiado creo que este debería ser acá y está acá porque el juego que ya estaban eran el del ninja y el de entrenamientos de héroes después vamos a ver un poco la página que no he visto todavía no hay nada nuevo todavía personajes no hay nada nuevo no se ve que saquen un personaje nuevo después tenemos manualidades vamos a ver un poco vamos a ver un poco acá tenemos las mismas las mismas máscaras pero creo que este es nuevo el de ninja nocturno creo si no me equivoco creo que si es nuevo el de ninja nocturno primera vez que lo veo así que vamos a ver este este sería un póster para descargar pueden descargar este diferentes póster póster guantes para fiestas de cumpleaños máscaras para fiestas de cumpleaños manilla máscara y después tenemos en esta parte la sección de video que tampoco no sirve para no sirve para tanto la verdad porque están en inglés eso es lo malo están en inglés y bueno no este si desean probar este nuevo juego está aquí abajo en la descripción del video ya saben que en para android en la aplicación oficial este todavía no ha salido pero van a sacar muy pronto porque antes no daban los juegos no daban los dos juegos ahora si les da y ahora han sacado uno nuevo pero tampoco tampoco aparece así que hay que esperar no más ya saben si desean si desean jugarlo ahora mismo está aquí abajo en la descripción del video y bueno los invito a que se suscriban a mi canal para cualquier novedad cualquier cosa nueva sobre los héroes en pijama que también este quiero decirles que ya he subido un video sobre Mickey Aventura sobre Ruedas es un test de pregunta donde ustedes responden las ocho preguntas y le dan este y según lo que respondan le dan un resultado de que personaje se parece más o menos y también le dan el póster del personaje que les tocó y aparte también lo bueno es que se puede como una tipo tarjeta le dan para poder hacer y después lo pueden descargar lo pueden imprimir eso es lo bueno y bueno no comienzo hasta el próximo video y con esto me despido hasta luego no comienzo no comienzo no comienzo no comienzo no comienzo no comienzo